¡Suscríbete al canal! 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 Es una iguana Entonces bueno la iguana Puede ir ahí adentro y ya la podías llevar contigo Su mascota Está muy padre, me encantó No lo podía creer haberlos encontrado De hecho primero encontré este y luego encontré este Y así como que oh my god, no lo puedo creer Y busqué más, pero ya no había Estos los encontré en un puesto de juguetes Y pues se me hicieron padrísimos Entonces bueno pues se alcancé a agarrar dos Entonces están geniales para mi colección Porque les digo que Pues yo tengo una colección de los de hoy O bueno, no de hoy, de los de 2006 Pero ahora tengo esos Y también encontré estas dos cositas Que ahorita les voy a mostrar Y estos vienen siendo De los mismos creadores De los Polly Pockets Pero estos se llamaban Me parece que Minimousse Traté de dejarlo por aquí Pero esta Minimousse, algo así se llamaban Y vean, son también como compactos Y vean, por ejemplo este es un helado Es una nieve Y si lo abres, vean, trae un helado acá Y trae un bebecito con su helado Vean eso Y este es un juguete antiguo Este también es de los noventas Y les digo, estos son de los mismos creadores De los Polly Pockets de esa época Los pequeñitos Pero vean, me encantó ese Que trae el bebecito así con su nieve Y pues está viviendo dentro de una nieve Y vean, acá está como derritiéndose Y este otro pues es un pastel Y este se abre hacia los lados Y vean, está el bebecito con la fiesta Está, está genial Vean eso, está súper bonito Y de hecho, ah, de hecho acá dice, vean BBT, o sea, Bluebird Y dice 1994 De la marca de Bluebird 1994 O sea, los mismos creadores de, como les digo Polly Pockets Está genial Solo es el bebé de fiesta Y el otro de la nieve Pero sí, esos fueron los que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Déjenme saber si ya conocían estos Yo sé que mucha gente conoce los Polly Pockets Pero no mucha gente conoce de estos Y también fueron juguetes También muy muy populares en esa época Yo de hecho tengo varios Si quieren verlos luego Déjenme saber en los comentarios Porque tengo por lo menos unos 6 diferentes Hay unos más grandes Que son como el tamaño de Polly Pockets O sea, son más grandes Son más pequeños Esos son las versiones pequeños Pero también hay unos que son más grandes Los muñequitos igual Son chiquitos así Pero los compactos son un poquito más grandes Entonces, bueno Y pues los Lero Spectrum se hicieron geniales Déjenme saber si ya conocían esos Que están muy muy padres Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, darle like Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos brazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos